La vida de nuestra invitada está muy ligada a los viajes y a las largas estancias que ha tenido en otros países, empapándose de otras culturas. Isaura Navarro es diputada de Compromiso en el Scores, elegida por un proceso de primarias abiertas. Ha pasado largas estancias en Italia, habla italiano, sonando su canción favorita, Bella, de Giovannotti. Estuvo seis meses viajando de Mochilera por Asia. Ha estado seis meses viviendo en Caracas con la fundación CEPS y ha visitado países en calidad de observadora electoral, Bolíbano, Palestina o Ecuador, a realizar un curso de formación en observación electoral del Ministerio de Exteriores. Milita en iniciativa del Poble Valencià. Es portavoz de la Comisión de Sanidad del Accidente del Metro y Reforma del Reglamento. También es miembro de la Comisión de Políticas Sociales y Reforma del Estatuto de Autonomía. Sus referentes políticos han ido variando a lo largo de su vida. Viene de una familia de izquierdas muy politizada donde nadie se pierde el debate sobre el Estado de la Nación y como mínimo se compran dos periódicos al día. El cine, ahora las series y la política son las aficiones que ha heredado de sus padres. Es abogada de comisiones en excedencia, especialista en contenciosos administrativo y laboral. La pasada legislatura era la asesora de Joan Valdoví y Mónica Oltra y responsable de las acciones políticas del grupo parlamentario de Compromís. Estudió derecho por verdadera vocación. Desde pequeña quería ser abogada. La militancia en política la recuerda desde siempre. La primera acción que le viene a la memoria fue la campaña del referéndum de la OTAN. La primera decepción política para ella. Luego vinieron más, pero es que para Isaura es lo que tiene militar en la izquierda. Es muy sufrido. Coordina la sectorial de Regeneración Democrática de Compromís. Fue diputada en el Congreso por Lentesa, miembro del Grupo Izquierda Verde y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso. A pesar de todo ello, la militancia de gestión interna de partido no le atrae. Le gusta la política que cambia la vida de las personas. No está en ningún órgano de dirección del partido. Practica yoga, es madre de una niña de cinco años y le encanta cocinar. Bueno, Isabel Navarro, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por convidarme. Y por el vídeo tan sencillo. Bueno, el vídeo muy bien siempre. Quedan todos contentos. Luego ya empieza la cosa un poco menos amable, digamos. Es normal. Siempre con corrección como mínimo. Bueno, nos van a acompañar Sergi Pitar. ¿Qué tal? De la levante. Buenas noches. Lucía Márquez, periodista. Hola. Víctor Romero, delegado confidencial. Buenas noches. Y Pablo Mesellera, de la política. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y Saura, la primera pregunta que quería hacerte es en relación con la cuestión que hemos visto, que es un poco la promesa que hizo Podemos de un grupo propio que al final no ha surgido. Estuviste en una legislatura de 2004 a 2008, como hemos podido ver en el vídeo, no solo en el Congreso de los Diputados, sino en la Mesa del Congreso. ¿Tú crees que esa promesa alguna vez tuvo visos de realidad o que fue una especie de promesa lanzada al aire pero que no podía desarrollarse? Bé, yo creo que cuando se hace la promesa, efectivamente, es porque se creó en esa posibilidad. El que pasa es que el sistema de funcionamiento del Congreso, bueno, lo que no podía permitir es que no hubiera cuatro grupos parlamentarios en un partido de diputados en todos, porque no hay un artículo del reglamento que lo impedís. Una cosa diferente es que Compromís pudiera tener el propio grupo parlamentario valenciano. Y eso, teniendo cuatro diputados, la verdad es que es una llástima que la Mesa ha dicho que no, porque el reglamento requiere que n'hi hagi cinco. Pero n'hi ha hagut tantas veces que en cuatro diputados y en tres diputados se ha dado un grupo parlamentario que n'hi ha antecedentes suficientes como para haberle dado a los valencianos un grupo de cuatro. Eso, bueno, los valencianos de compromiso que son del mismo partido. Entonces, no se incumplía esa la norma de que todos los de los mismos partidos tienen que estar en el mismo grupo. En relación con esa cuestión, parece que existe una posibilidad bastante cercana de que haya de nuevo elecciones generales. En la primera ocasión hubo un pacto con Podemos, que al final no ha podido llegar a sus máximas consecuencias y, de hecho, por eso Compromís ha separado. Si hubiera de nuevo elecciones, ¿crees que debería haber de nuevo un pacto con Podemos o Compromís debería ir en solitario, visto lo visto? Bé, yo creo que lo importante no es lo que pienso yo. Yo, como responsable de la sectorial de la regeneración democrática, el que reivindique dentro de Compromís es que ese tipo de decisiones las prengamos entre todos. Se tiene que prende por mayoría de todos los militantes de Compromís. Nosotros somos una gran coalición, una coalición estable, no una coalición conjuntural, y como tal tenemos que trabajar. Entonces, considero que no es una cosa que se tenga que decidir cómo se va a hacer. Pues, pues, los militantes solo de Compromís, de gente de Compromís, hacen un referéndum digital, los otros tal, lo decidiesen por Asamblea, no sé qué, no. Tiene que consultarse a toda la militancia, creo que sería el más adecuado, el más democrático. ¿Vuestra crítica precisamente en ese proceso de no primarias que hubo en Compromís a la hora de decir las generales, ¿te habrías presentado o querrías presentarte si hubiera un proceso...? Bé, yo, de fet, vaig fer campanya, porque Compromís es el meu proyecto político y creo que es el que necesita el nuestro país y la nuestra comunidad, pero sí que también puc ser, desde dentro, puc ser crítica. Efectivamente, no entenía por qué. Volemos hacer unas primarias muy participativas, que van activar a muchísima gente y, de fet, pues, va significar un increment de la militancia y unas primarias muy democráticas, muy en el carrer. D'això, hemos pasado a no hacer primarias para una cosa tan importante como para triar los nuestros diputados y diputadas para el Congrés. A mí me pareció que era un pas enrere y que no había que decirlo y que no había que demanar que es feren. Sabía, cuando lo estaba demanando, sabía que eso no n'anaba a pasar, porque, bueno, las cosas era muy de presa, pero sí que creo que también n'hi ha que dir las cosas, ¿no? Una curiosidad que tengo yo, la tengo desde hace tiempo. Izquierda Unida es un partido del que provienes tú, proviene Mónica Oltra, proviene también Joan Ribó, es decir, provienen muchos significados dirigentes de Compromís y se puede considerar que Compromís es un invento que emerge de Izquierda Unida, ¿no? Desde luego, no gracias a Izquierda Unida, bueno, o sí que gracias a Izquierda Unida, pero por el enfrentamiento. Y, en realidad, de Podemos se puede decir algo parecido, porque Podemos también nace inicialmente como un intento para forzar las primarias en Izquierda Unida y proviene gente que está en Izquierda Unida o de la órbita. ¿Es Izquierda Unida una cantera de políticos pero luego no tiene capacidad para que se queden dentro? Es decir, ¿por qué todo el mundo, digamos, huye o mucha gente huye de este partido? Izquierda Unida ha sigut un partit que ha anat expulsant históricamente a mucha gente y yo creo que la situación que tienen internamente es muy culpa de esa dinámica, que no es una cosa, me imagino que no es una cosa pensada, no es una estrategia de ningú que dirigís cada Izquierda Unida, pero sí que esa dinámica siempre se ha viscut desde dentro. Yo, cuando militaba, es que era, de manera permanent, estaven convidant a anar-te. La militancia en Izquierda Unida era molt dura, a no ser que pertanyés al grup del Partit Comunista, que era molt tancat, no?, i era el hegemónic. La resta era una invitació permanent a, pues, que no contabas y a expulsarte. Excepte, cuando me n'anaba Joan Ribó, que la verdad es que va a ser, pues, un periodo de mucha integración. De fet, bueno, yo iba a ser candidata cuando estaba ahí y, justamente, el mismo tiempo que me traían a mí de candidata, es cuando traían a Gloria Marcos de coordinadora general y ahí cambié mucho las cosas. Tanto que en tres años... Porque Ribó es una persona, pues, muy integradora y muy dialogante y, bueno, yo creo que se está demostrando en el gran trabajo que está haciendo como alcalde. Y, pues, tendré muchos votos porque la gente el conoce en la ciudad y sabe que tiene ese talent especial. Bueno, vamos a abrir también a nuestros contartules porque tampoco era que parar yo en la entrevista. Empezamos por Sergi, si quieres. Yo, por comenzar, y en la prèvia de la entrevista comentábamos que muchos partidos, digamos, el PSPB, el PP, tenían mucho aporto al grupo propio valenciano. Los empresarios valencianos veían con muy buenos ojos que podían haber, por primera vez en la historia, un grupo potent valenciano-Madrid, que, quizá quizá ideológicamente no fuera fins a ellos, pero que estuviera reivindicando o posando en la agenda de esos temas. ¿No estás un poco decebuda porque, al final, ya han acabado los cuatro diputados de compromiso en el grupo mixte y no lo ves como una chiquita traición de Podemos o de Pablo Iglesias que, prácticamente, no van plantejar batalla, ¿no? Van arribar y van a decir, bueno, pues, no podéis hacer grupo parlamentario propio y Pablo Iglesias dijo, vale, pues, vale. Y volver un poco a forzar o obligar a los cuatro diputados a ir a la escena del grupo mixte. ¿No os sentís un poco traición o tú un poco...? Yo no tengo una sensación de traición. Yo lo que pienso es que es una llástima que hay cuatro diputados que están en el grupo mixte y eso no es raonable, porque el grupo mixte es un grupo, pero cuando hay uno o dos, pero no cuatro, porque cuatro, si en cinco ya tienes un grupo parlamentario, entonces cuatro, lo más lógico es que tengas un grupo de compromiso. Entonces, eso sí que me molesta. Me molesta. Y te voy a decir una cosa. Yo entén que el PSOE y el PP tingué import. Porque yo he sido diputada en el Congrés de los Diputados y me recuerdo en aquel momento que era el presidente de la Generalitat y hablaba así mucho del poder valenciano, no sé si se lo recuerdeu. Yo llegaba a Madrid y es que a Valencia no importaba. No le importaba a ningú, a ningú. No existían. Yo presentaba una y otra vez iniciativas para Valencia. Yo competía en los catalanes, que era una competición imposible, pero que se hablará en aquel momento del trasbassamiento del sucre, por ejemplo, que vamos a conseguir al final que no es fuera el proyecto que no había. Vamos a hacer muchas batallas. Pero es que los catalanes se fagocitaban mucho el debate y entonces, que es una cosa, bueno, ahora en el referéndum… Marcaban la agenda, ¿no? Marcaban la agenda. Marcaban mucho la agenda. Después tienen los periodistas, ahí hay muchos que son catalanes y catalanes. Y en cambio, valencianos, que estaba a Blay del Levante, n'hi había uno. Entonces, el debate valenciano costaba mucho de crear. Y también ha sido una de las batallas de Joao Maldoví, el nuestro diputado del Congrés, hacer visible las nuestras reivindicaciones como valencianos. Y eso es que es necesario, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han arribado al Congrés de los Diputados, siempre, sistemáticamente, se han olvidado de nosotros. Pero es que en el mi caso, de la legislatura que vaig estar yo, es más grave, porque va a ser el debat de l'Estatut. Entonces, la batalla era contra los del Partido Popular y el Partido Socialista, que no volían avanzos para nosotros. Votaran en contra de los meos elementos para el financiamiento, para el deute histórico, para incrementar las nuestras competencias. De la barrera electoral. De la barrera electoral, de tantas y tantas cosas. Y después, en el Estatut de Andalucía, todo a favor y todo estupendo, todo precioso. Pero los valencianos no podían ser. Conforme el plantejo, parece que ha sido un gran fracaso. No, lo que te digo es que es muy importante que en lugar de tener un diputado, como teníamos en la legislatura pasada, que ahora tengamos cuatro, multiplicado por cuatro, la veu valenciana. Por cuatro, la posibilidad de presentar iniciativas, la nuestra presencia en las comisiones, en el Congrés de los Diputados. Es decir, estamos muy contentos. Multiplicado por cuatro, la nuestra presencia. La veu de los valencianos se va escuchar cuatro veces más fuerte. También es importante. ¿Qué sería mejor tener un grupo parlamentario? Sí, por supuesto. Claro, no, por supuesto. Claro que sí. Sería muy mejor. No penseu que lo hubo un poco decepcionado. No anemos a preparar el que tenemos, porque también es importante. No penseu que hubo podido decebre a los votantes, porque os va plantejar, es que lo hubo plantejado vosotros, ¿no? Como el grupo parlamentario era, vamos, el objetivo de la campaña era el que justificaba el vostro voto. Pues todos esos partidos se presenten dient que van a gobernar y después pues algunos gobernarán y otros no, porque también en campaña. Tú dices, este es el meu objetivo, yo voy a eso, se me quedan a cuatro y no a cinco. Pues seguramente la próxima tendremos más en cara y tendremos el nuestro grupo. ¿Pensais que es mejor estar en el grupo mixto que igual haber hecho un esfuerzo de integrarse en Podemos, como han hecho los catalanes y los gallecos, y negociar más presencia igual, no sé, valenciana? Yo creo que la manera que tiene Pablo Iglesias y su equipo de trabajar es muy mediática y fagocitar mucho la presencia mediática de la resta de veus rellevantes que podrían haber en ese grupo. Creo que nosotros somos más visibles, más potentes, como el grupo valenciano dentro del grupo mixto. Creo que es muy mejor. Es que podemos trabajar mucho en los medios. Bueno, y de hecho, impresiona la resta de partidos políticos y los medios de comunicación, les impresiona mucho esa manera de actuar porque no era conocida hasta ahora, ¿no? De decirles cosas directamente en los medios en lugar de hablarles antes. Entonces, Fernández, es una afirmación política. Claro, crida mucho la atención, pero bueno, eso lo hacen, es un ejercicio de transparencia, es otra manera de gestionar las cosas y a la gente le crida la atención porque hasta ahora no había pasado. Son los primeros que lo están haciendo. Entonces, claro, nosotros mediáticamente, durante el tiempo que estábamos en el Congreso de los Diputados, las primeras semanas, cuando estaba si, 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 no, pues nosotros no aparecíamos y se nos donaba como si fueran, los cuatro diputados de Compromís, se nos donaba como si fueran de Podemos. Los mitos decían, 69. No era así. Claro. Entonces, yo creo que ahora hemos recuperado la nuestra presencia y la libertad, pues, de presentar todas las iniciativas y defensar los intereses de los valencianos y valencianos que esperan lo que estén. Pero Fernández insista, porque antes... Y que hace falta, es que además es una necesidad. Antes, si sabrás comentado que, bueno, que de alguna manera no querías tú pronunciarte en cuanto a si se tendría que hacer de nuevo el pacto con Podemos, pero interpreto que tú, desde luego, personalmente, más allá de lo que diga la militación, no estás por la labor. Porque viendo esto y esta política mediática de Podemos y que de alguna manera Compromís quedaría completamente oscurecido... Yo la política mediática no la critique, lo que hago es analizarla. A mí me parece que... No, no, si no digo que te pasca mal, pero si el efecto es ese, realmente, ¿qué sentido tiene que estar con ello? Me parece eso que ellos controlen muy bien, porque, de hecho, desde que existísen, aconseguísen siempre estar en los mitjans de comunicación, pero que tienen una estrategia mediática muy potent. Esa es la realidad. Sí, ¿no? Sí, eso es la realidad. Pero claro, sabiendo eso, pues bueno, igual a meterse en un berenjenal, ¿no? Bueno, pero también hay que valorar, pues, si ideológicamente, si era interesante, si de esa manera está bien más fuerte en la nuestra candidatura, ni en muchas cosas que se tienen que valorar. ¿Has visto el compromiso de Pablo Iglesias de votar una reforma del modal de financiamiento, no? Sí, sí, sí. Eso lo ha dicho ellos. Lo va a decir también en la campaña, que va a atacar la campaña. Y Rajoy también lo ha dicho, ¿no? Bueno, diré que la paraula de Rajoy va en muy poqueta, muy poqueta, sí. A ver, Lucía. ¿Qué balances hace hasta ahora del trabajo de la Comisión sobre el accidente de metro y qué expectativas tienes de la comparecencia de CAMPS en mayo? Bien, pues, el trabajo creo que es muy duro porque pasamos muchas horas allí entrevistando a la gente y es una comisión dura porque, claro, estar siempre recordando el accidente del metro, ¿no? 43 morts, 47 ferits, y estar hablando de todo lo que va a pasar es duro. Pero al mismo tiempo, pues, lo teníamos que hacer porque lo debíamos a la gente. Lo debíamos y, bueno, están... Las comparaciones que hemos tenido hasta ahora, muchas son repetidas, ¿no? De gente que ya va a comparecer y a algunos se nota mucho que intenten, los que venen por parte del gobierno, ¿no?, de los que mandaban en FGV, intenten mantener algunos ese discurso que ya teníamos preparado para HMS Sanchís de la otra vez. Y algunos, pues, como el último de la última comparecencia del divendres pasado, pues, que arriba un momento que comencé a hablar, ¿no?, y a hablar un poco desde los remords que tienen de como se va a gestionar. Yo creo que no hay un deute y que lo estamos intentando pagar dentro de la medida posible. Y, bien, tenemos muchas comparaciones por delante, tenemos mucha tasca por hacer, son muchas horas, muchos documentos que ya han llegado y otros que están todavía para venir, y intentaremos, pues, esbrinar y traer toda la información posible dentro del que se pueda, porque tenemos que tener en cuenta que el vagón va a ser destruido, a pesar de que la causa está oberta, a petición de la abogacía de la Generalitat. La caixa negra es va a esborrar en el momento en el que se va a descarregar, a pesar de que se ha dicho que eso no era necesario. Y el libro de Averies, bueno, nosotros cuando preguntemos y preguntemos a todo el mundo a ver si sabe algo, ¿no?, y todavía no hay ninguna persona que nos haya dado información al respecto. Pero, claro, yo no sé si el libro de Averies tenía una información especial, pero lo que sí que es cierto es que es muy raro que desapareguera. Entonces, eso está claro, porque es un libro así, así de gros y de gran, ¿no?, han aparecido los billetes de lotería y el libro ha desaparecido. Entonces, no hay muchas cosas que demostren una intención para amagar la verdad, y nosotros pues ahora estamos haciendo todo el contrario, tenemos toda la intención de averiguar qué es esa verdad y también lo que se ha hecho mal que quede por escrito. ¿Víctor? Bueno, Isaura, yo lo que ahora con el tema de la operación Taula y acaba de dimitir también, bueno, acaba de dimitir, acaba de renunciar Carolina Punset al puesto de portavoz de Ciudadanos, lo que se percibe en el centro derecha es un escenario de mucha descomposición, ¿no? Como dice Guillermo, hay un punto de show, hay un espectáculo en ese universo, que yo creo que está, en cierto modo, también está tapando algunas de las carencias que se están empezando a percibir en el gobierno bipartito y en la relación que tenéis con Podemos desde las Cortes, ¿no? Es cierto que había una urgencia de cambio, que había una necesidad de cambio, pero también es verdad que, como toda relación compleja entre partidos, pues se generan tensiones en el bipartito. ¿Cómo las gestionáis? ¿Qué instrumentos tenéis en lo que es el Pacto del Botánico? Nosotros, como estamos en las Cortes, yo no estoy aquí en el gobierno, yo estoy en las Cortes Valencianas y la relación con Podemos es excelente, excelente. Si no te digan Podemos, te digan en el gobierno. Realmente yo no te puedo hablar del gobierno porque yo no estoy ahí, yo no estoy en el Consello, en las reuniones del Consello, y no formé parte de ese día a día. Aleshores, no sé si hay más tensión o menos, la verdad es que no… Yo te puedo hablar del mi día a día, que es en las Cortes Valencianas, y ahí la verdad es que tanto en el PSOE y para mí, especialmente en Podemos, en los que tengo mucha afinidad, no tenemos absolutamente ningún problema, y la resta de compañeros igual, pues tenemos un trabajo cotidiano en las comisiones muy agradable. La verdad es que tensión… No tenéis en ese sentido. De lo que he percibido… La tensión la tenéis en el PP, eso sí. Ahí sí tienen tensión, están muy tensionados. Están muy nerviosos. Lo que he percibido en todo el tema del Grupo Parlamentario y en el conflicto del Grupo Parlamentario, y cómo se ha producido toda la secuencia, es que yo creo que había dos intenciones que al final se ha demostrado que eran incompatibles, que era la intención de Pablo Iglesias y de Podemos de absorber en la medida de lo posible lo que ellos llamaban las confluencias y apropiárselas, en cierto modo, donde yo creo que vosotros no habéis querido entrar. Y una intención, yo creo, por parte más de Mónica y tal, de hacer lo propio también, pero hacia aquí, es decir, de absorber a Podemos e integrarla en compromiso de cara seguramente a 2019. Yo sí que estoy de acuerdo con Sergi en que hay un momento ahí de ruptura cuando se decide ir a por el grupo, intentar ir al Tribunal Constitucional, etc., que el hecho de que los cinco diputados de Podemos, mejor dicho cuatro, más Rosana Pastor y yo como independiente, que tú has dicho somos cuatro, pero no se hubiera costado mucho ser cinco. Claro, lo que pasa es que... Ahí lo que se percibe es que no se han dejado, pero no se han dejado no solo la mesa, tampoco Podemos os ha dejado. ¿No tenéis esa percepción? Yo creo que ahí Rosana Pastor es independiente, pero va en un lugar que le correspondía a Podemos y también ella tiene toda la libertad para aprender las decisiones que estén convenientes. Es decir, que ella está en un lugar que a ella le ofrecen a la candidatura a Podemos, compromiso y, bueno, pues, preen una decisión que es puramente de ella. Entonces es incuestionable la suya decisión. Será siempre encertada porque es de ella, ¿no? Claro. Pero no tenéis la percepción de que a la hora de la verdad... Y también te digo, tú parles de absorción, de uno que se absorbe, si en los altres que se vuelven a absorbir, tú me imagino... Pensa bien porque nosotros son compromisos que son tres partidos internamente, o sea, nosotros no absorbimos a ninguno, nosotros se juntemos, que es diferente. Que es diferente. Pero no sé si esa era la misma intención, ¿no?, por parte de Iglesias? Entonces tenemos otra dinámica. Nosotros no hay opas hostiles ni res d'això. Nosotros, nosotros... Compromis no hay... Bueno, eso de que no haya hostilidad. No, a ver, hostilidad es que no hay como en todos los partidos y no hay dinámicas de, pues, eso, de más amistades y más dificultades, entonces es normal, ¿no? No somos especiales ni happy flower ni res d'això. Som normals, se duen mejor en unos que en otros. Som personas. Pero no nos dediquen a las absorciones, sino que más bien a sumar, porque Compromis nace en esa idea. Compromis nace desde la intención original y así seguimos de sumar, sumar esforzos para hacer políticas para las personas, para trencar esa hegemonía su EPP, que no aporta ya res desde hace tiempo, sino que al revés. Nos ha aportado desigualdad social, tanto cuando ha governado el Partido Popular como cuando ha governado el Partido Socialista. Nos han aportado reformas laborales contra los trabajadores. Nos han aportado muchas cosas negativas. Entonces, claro, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han pactado, por ejemplo, el estatuto de la autonomía que tenemos, no? Son los que nunca han luchado por el financiamiento valenciano, son los que cuando llegan a Madrid y se olvidan de nosotros. Ese tipo de cosas. Pero vosotros gobernáis con el Partido Socialista, quiero decir, que sí, pero que también habéis diferenciado en ese aspecto, ¿no? Dentro de lo que es... Sí, de hecho, te digo que los diputados del Partido Socialista del País Valenciano tienen muy buena relación con ellos, porque también tienen muchas coincidencias, pero es que al final lo que así ha pasado es que el Partido Socialista ha hecho, así el País Valenciano ha hecho una evolución después de patir tantos años del Partido Popular, entonces han encontrado en muchos puntos de acuerdo. La pasada legislatura, de hecho, lo votaban en todo conjuntamente y este gobierno era muy fácil de hacerlo porque realmente el programa electoral, los programas electorales eran muy parecidos porque todos tenían claro cuáles eran las soluciones a los problemas, eran todas las iniciativas que se habían planteado la pasada legislatura. Ellos desde la oposición se habían apropado mucho más a los nuestros puntos ideológicos. Hola. Volia preguntarte por la teua tasca en los cortes. Crec que tú has sido una de las promotoras de la ley contra las puertas giratorias. Heu tenido que rebaixar un poco la proposición de ley que pensabas hacer, que también estaba en el pacte del Botánico, que era un de los vuestros compromisos, bueno, los tres partidos, y heu tenido que rebaixar en el sentido de llevar a los funcionarios la proposición de ley. ¿Estás satisfecha, no? Bé, presentem la iniciativa parlamentaria y efectivamente, bueno, yo después, pues me demanen, cuando se publica en el boletín me demanen reuniones con los sindicatos, a pesar de ser de lliure designación, son funcionarios de carrera. Y yo digo, tienen razón, es verdad. Entonces, del régimen, tanto del régimen sancionador como del de incompatibilidades, efectivamente espero que estiguen fuera. Pero de l'ámbito de la transparencia, la publicidad, el conocer si esos funcionarios tienen empresas que por su propiedad puedan estar incurridos en incompatibilidad, eso es deja. Es decir, no hay una parte de la ley que se continuará aplicando y una parte que no. Y eso es fruto del diálogo en las fuerzas sindicales que han volgut venir a hablar con nosotros. Porque nosotros somos una fuerza dialogando. Yo no quiero imposar res y no creo que tenga la raó per damunt de ningú. A mí lo que más me gusta es llegar a consensos, dialogar y mejorar las cosas. La ley era mejorable, yo he escoltado a la resta de grupos y me he hecho autosmenes en función de cosas que yo escucho. Yo pienso siempre que las cosas son para mejorar una ley. Cuando tú haces una ley, como yo he hecho esta, es como un libro, ¿no? Que si puedes leerlo, rellejirlo y siempre le harás modificaciones y le harás mejores. Pues así es lo mismo. Y entonces, siempre escoltando a la gente, no tengo ningún problema en mejorar el texto legal, tanto esta como de todas las leyes que están por venir. Perdona, me voy un poco de advocado del diablo, ¿no? Pero, posar tantas incompatibilidades no puede provocar que a la gente que está en el sector privado le haga pánico participar de la vida pública, porque después, si plantegeu, ¿no? Son cinco años, ¿no?, lo que estamos plantejando, ¿no? Yo he hecho una esmena para rebaixar los cinco años. Claro, que en cinco años no puedes ir a trabajar en ningún puesto, eso puede complicar que, de parte, las personas a lo mejor que del sector privado tengan alguna inquietud con eso o si el partido en cuestión venga a hacer un buen fijaje o alguna persona, o que pase a... o que alguna consellería venga a fijar alguna persona interesante, después, claro, eso puede ser... Hombre, cinco años, ya te digo yo, que uno puede estar cinco años... El paro, de momento, son dos años y no puede estar cobrant... Sí. Puedes estar tranquil. Me he hecho una autosmena para rebaixar los cinco años. ¿A cuántos? ¿A dos? Pues en algunos casos a dos y en otros a tres, depende de la... Del carrer. De la norma. O sea, que está... sí, porque después, bueno, pues escuchando también a la resta de grupos y también gente que me decía, diputados, que me dien, es que cinco años son muchos y dos es suficiente ya para mantenerse a distancia, y bueno, pues yo escucho y se me llora. Sí. Bueno, hay un estigma que parece que no para de relacionar Valencia-Corrupción, Valencia-Corrupción. Sí, sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? Sí. Para acabar con eso. A mí eso me molesta mucho. Me molesta mucho. El otro día, en un programa de televisión, trajeron, ¿no?, el top ten de la corrupción en Valencia, y claro, el problema es que el que traía era veritat, ¿vale? Eso sí, pero claro, se identifica y después fan bromes, ¿no? También he visto... O sea, en el caso de Valencia, por ejemplo. Sí, voy a un presentador de televisión que decía, vaja, como soy valenciada, vaja a acabar la masa y tal, en la caixa. A mí esas cosas me molesten molt, porque ya, o sea, ya han pasado de que se identifique en los medios de comunicación, allá le ha hecho la broma y entonces creo que es muy lamentable. Está claro que, evidentemente, los corruptos son el Partido Popular y el que tiene un problema muy grave y que ha dado cuenta de eso además es el Partido Popular. Pero... y ahora pues la situación es diferente porque, claro, abans, y si en los casos de corrupción y damunt gobernaba el Partido Popular, en lo cual parecía que los valencianos estiguen votando la corrupción. Ahora ya no es así. El Partido Popular ha perdido las elecciones y está en minoría afronta a una mayoría honrada y progresista. Entonces, a eso también hay que ponerlo en valor. En el Ayuntamiento de Valencia, la señora Rita Obrera ya no está gobernando, y la han colocado el Partido Popular, la colocan en el Senado para que estigua protegida, porque ahora mismo si no estaría detinguda, estoy haciendo declaración. Pero sí que se sigue proyectando, cuando hablan de PP valenciano, se incide más en valenciano que en PP muchas veces. Claro, hay una cosa, hay una situación que ha cambiado, pero efectivamente el Partido Popular nos ha aportado esta desgracia. Sí? Y eso es un problema para la nuestra imagen. De hecho, nosotros, bueno, llotamos contra esa imagen y nuestra primera iniciativa para el primer ple va a ser precisamente en ese sentido. L'Operación Traula está agafando unas dimensiones muy importantes y puede ser que, en el caso de que se vea algún cárrec o político y de algún partido escritado por este tema, y Saura Navarro, como diputada y como veis en los cors, ¿quina sería la su respuesta? Porque, evidentemente, hasta ahora todo lo que está diciendo es sobre Carlos del PP, pero las dimensiones que están agafando y todos los municipios que están agafando o todos los municipios que van contratar en estas empresas corruptas y en la diputación y en inmensa… Si a eso pasa, esas personas deberían dimitir y las personas que las han colocado también deberían apartarse. Eso no está grabado, ¿eh? Bueno, hombre, pero bien, que si eso… Si eso sucede, pues… Es lo que yo pienso, que es lo que me estás preguntando. Víctor. Lo que acabas de decir es muy curioso, porque sí que es verdad que hay una cierta percepción de que podría haber, a escala muy menor, algún tipo de salpicadura y tal, porque lo que sí que se ha visto en todos estos años es que en algunas instituciones, y en la diputación es un caso a veces, se ha hecho la vista gorda en determinadas situaciones, ¿no? Hemos interiorizado, yo creo, determinadas conductas como algo normal que en realidad nunca lo fueron, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis previsto algún tipo de código ético o algo, ¿no? En la Diputación de Valencia o a la hora de frenar ese tipo de pasteleo permanente que a veces hemos vivido, ¿no? En las instituciones, no sé… Es una pregunta un poco… Bueno, para la Ciutat de Valencia nosotros aprovaremos un Codi Étic, que a veces yo soy una de las redactores del Codi Étic. Después, esa misma propuesta está traslladada para que sea para todo compromiso y esto está en manos de la Executiva para que se supere los trámites correspondientes. Eso para el nuestro partido, pero yo creo que de todas formas que del que estamos hablando en realidad es un problema de transparencia, de un problema de gestión pública, de qué son las diputaciones, de cómo se gestiona ahí los dinero, que la mayoría de la gente no sabe que en la Diputación n'hi ha un parlament ahí dentro, que se debaten cosas, ¿no? No saben nada de la Diputación. La Diputación es una institución que está amagada y eso pues, pues, dóna peu a que pasen este tipo de cosas, porque, claro, ahora es la Diputación de Valencia, pero… Sí, ¿no se han recordado la Diputación de Castelló y el señor Fabra? Claro, que era el su chidinguito completamente. Tú estás satisfeta por lo de la regeneración democrática, Compromís va a crear una web que es día de desenxufas, que va a tener mucha repercusión y que ahora está tornando un poco a la actualidad. ¿Estás satisfeta en la política de assessores que está portando el Gobierno valenciano? Al final resulta que parecía que anaven a retallar y, más o menos, el número de assessores del Gobierno es el mismo que el del último Gobierno de Fabra y ya hemos visto algún caso, como el del marido de la Consejería de Sanidad en Ejebasa, que después ha tenido un hombre que dimitir, porque era prou escandaloso… Bueno, dimitir el cofo me llegó, prácticamente… Bueno, no va a tener… No sé… O otros casos que se han denunciado por parte de la oposición. ¿Tú estás… en ese sentido estás satisfeta? Yo, yo, yo pienso que… No va a ver, es que estamos en Jum, yo cuando escoltas a Bonis dir cosas de estas, ellos nominaven a personal eventual, o sea, que son los carres de assessor, que no han venido nunca, no han venido nunca por allá. Si eso lo he denunciado yo desde Comisiones Obreras. Bueno, era muy eventual… Era muy eventual, totalmente eventual. Claro, era… No, no, era… Es que no… O sea, estaba claro, se sabía que eran… Eran nomenados, sense cap intención de ir a trabajar, porque lo que fían era… o estar en el partido, o el seu chiringuito… Sí, pero está claro, está claro… Pues eso a nosotros no pasa. Lo has denunciado tú, lo han contado en el diario… Claro, pero es que… El PP, vale… Es que ahora si no hay un personal eventual, espera que vaya todos los días a trabajar y que trabaje para el interés general… Pero tú estás satisfeta ahora… Entonces, no te resabores, son dos dimensiones diferentes. Estás satisfeta… Entonces, el problema no es ni el número de assessores, el problema es si trabajan o no trabajan y para aquí trabajan. Pero sí que es normal que se mire con lupa ahora, que el sistema es exigente. Si tú tens personal eventual que se paguen diners públics y el tens treballant para el partit… Es una ilegalitat, y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Si, en cambio, está trabajando para que las cosas siguen bien, para hacer políticas inclusivas… Pues a mí sí que me parece que la gente que vaya allí a trabajar y haga cosas para resolver todos esos problemas… Es que estos nos han dejado… Pues sí que me parece que está bien. Es que claro, todo depende. La verdad es que se vive muy bien teniendo al PP como enemigo, ¿no? Porque después de veintipico años de gobierno y tal… Es decir, ¿sois optimistas respecto del futuro teniendo en cuenta el estado de la oposición, que es una cosa que me has comentado a Víctor antes? Porque realmente el estado es muy duro ahora mismo, con el PP medio desarticulado, con… Ahora no es un poco descabezado… Hombre, desde luego es evident que el Partido Popular tiene poca legitimidad para hacer crítica del gobierno actual, ¿no? Y cada vez que lo que cuenta el gobierno pues ahora se fiquen a ver… Ven a ver qué ha pasado en Ciesa… ¡Ostras! Es que es todo el día escándalo tras escándalo… Pero de todas formas yo creo que nosotros no lo veamos así… Nosotros lo que es… Ahora estamos gobernando y tenemos una tasca… Un compromiso en la ciudadanía de cambiar todas las cosas, ¿no? Y de generar igualdad y políticas de bienestar de verdad y gobernar para las personas… Y yo creo que ese es el compromiso que en la mesura del… El grau de cumplimiento la gente después lo valorará a la hora de votar… Es la exigencia que yo por lo menos me fique… Yo te la pregunto que remita al pasado y al futuro también… Tú eres una persona pues significativa dentro de lo que es iniciativa… Y es uno de los partidos socios de compromiso, muy cercana a Mónica Oltra… Y sin embargo no entraste en el gobierno… Y tampoco hubo ocasión porque no se han formado esas primarias… Y tampoco acabaste entrando en las listas para el Congreso de los Diputados… ¿Te sientes un poco decepcionada con… Digamos que las aspiraciones que igual podías tener no se han visto satisfechas? ¿Qué te gustaría en el futuro… ¿Te gustaría seguir en las Cortes valencianas? ¿Te gustaría estar en el gobierno? Otro escenario que el actual… Es incompatible estar en el gobierno y ser diputada no ser que sigues consellera o consellera… Así que te pregunto… Para mí era inviable ser consellera porque no tengo esa altura en el partido… Y aleshores pues no podía estar en el gobierno… Era incompatible y esa es la realidad… Sí, bueno… Y estoy que en las Cortes valencianas pues no hacen la tasca que… Que mal encombaté la ciudadanía… Bueno, no hay decepciones, es un poco, bueno, pues ante el destí de Tafikat y ahí estoy, contenta y fe en la mehuatasca. Oye, Saura, acabas de decir una cosa que me ha sorprendido bastante y viene al pelo de una percepción que también se tiene. Has dicho que no podías ser consellera porque no estabas a esa altura en el partido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno se ha configurado en torno al poder que cada uno tenía en su partido, ¿no se ha hecho un gobierno de los mejores? A ver, en el gobierno n'hi ha los consellers, son gente de partido y después ellos trien a la gente más capacitada para ocupar los carreras. Pero tanto, Vicent Marçà es del Bloc, Rafa Climent es del Bloc, Mónica Oltra es de iniciativa, y después se va a dejar una consellería, se buscaba un independent, una independent, que es la de Medi Ambient. Entonces, la dinámica es esa, después se busca, pero a todas las direcciones generales, secretarios autonómicos, etc., se busca a la gente más competente, pero evidentemente, porque tiene que ser... El diseño es así, es una cosa intencionada, es decir, hay un cargo político que es el conseller y una base técnica que son los cuadros... Claro, nosotros somos los partidos, somos los que nos hemos presentado a las elecciones y los que tenemos unos compromisos en la ciudadanía. Si después tú fiques a la gente completamente aliena a esos compromisos, claro, que no es la que la gente ha votado, pues también es un poco raro. No creo que hay unos tecnócrates, ¿no?, por lo que veo. Sí, pero para los jocs de tecnócrates, el conseller es un carrer político, a la fin. A mi, en parte, es raonable que siguen los políticos que estén ahí y le den la cara. Una otra cosa es eso, que tengan que tener el mejor equipo, por supuesto, para hacer la mejor tasca, para la gente. Y el mestizaje, bueno, lo has dicho antes, no has volgut contestar a lo del mestizaje, pero entén que funciona bien, se supone. Está funcionando bien. A ver, yo lo que no es que no he volgut contestar, he contestat que no es el meu ámbito, el día a día yo en el Consello del BIS, el mestizaje en los Corts sí que funciona bien, las dinámicas de trabajo entre los tres grupos son positivas, son buenas. También es lo que he dicho, que venimos de una época de mucha desfeta, en la que todos estábamos muy de acuerdo en las cosas que se tenían que hacer. Bueno, Sara Navarro, muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por venir hoy, por someterte a nuestras preguntas. Yo creo que, bueno, había una pregunta que está implícita, si eres más halcón que Paloma, yo creo que ha quedado un poco en intermedio, ¿no? No sé si tú quieres decantar por alguna de las dos categorías o... Bueno, yo, ¿eh? Depende de para qué, ¿no? Yo creo que es en lo bueno, ¿no? Si halcón es lo bueno, entonces halcón, si no, no. Bueno, yo, la veritat es que la mayoría de la gente que estamos en política treballen más como halcones porque tenemos que estar muy atentos, visualizar muy las cosas, ver y volar también desde alto para tener una panorámica. Bueno, muchas gracias, por fin alguien nos diga que yo soy una paloma, ingenua, inocente y estoy aquí. Lo que digo ahora cosa un poco para... Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosaltres por convidarme.